No, sin tonterías Guardamos, negociamos la renovación de Endric A ver, lo bueno es que nos pilla pronto Dentro de lo que cabe Lo bueno es que nos pilla pronto Todavía Endric No ha mejorado mucho respecto al inicio Entonces no nos debería pedir un salario muchísimo más alto Del que está cobrando ahora Y por supuesto la cláusula quitársela Es que relevancia promesa Es que quiere relevancia promesa Endric Es que esto es maravilloso Cinco años no voy a poder meterle Dos, dos más Vale, dos años más de contrato Sin cláusula Sin cláusula, no quiero cláusula para Endric Y ahora la sorpresa Cobra 77 Si yo te pongo 80 ¿Me vas a mandar a la mierda? No, no me va a mandar a la mierda Vale, perfecto Vale, vas a cobrar 80 Y luego aquí, pues no sé 420 Vas a cobrar 80, eh Eso es algo que no va a cambiar Y luego yo aquí, pues Voy a ir negociando a ver cuánto Cuánto es lo correcto Cuánto es lo idóneo Eh, 470 470, 470 Me parece correcto Venga, 470 Está bien Buena cifra 390 Bueno, voy bajando a la prima, eh Si tengo que estar aquí negociando 20 veces Voy a negociar 20 veces Bueno Cada intento le estoy pagando menos Uy, ya no, eh Uy, que ya no he bajado Eh, vale, pues esto lo bajo yo 210 Lo que me dices Lo que me dices es que no me va a bajar nada, ¿no? Insisto, uno más Pero ya no ha bajado esto, eh 82 Que sea par No, 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 no baja nada, eh 82 Y 300 Bueno Parece que no va a bajar más ya de esta cantidad Es poco, eh Le estoy subiendo de 77 83 Y le estoy pagando 300.000 euros Es poco Es poco para lo que podríamos perder Eh, realmente yo esto no tendría ni que hacerlo Pero, claro Eh, le han plantado una cláusula de 64 millones Eh Me han obligado Estoy obligado a renovarlo porque el juego le ha puesto una cláusula muy baja Pues ya está Eh, renovado Hendrik No se va a ir al Bayern de Múnich Hombre, por lo menos agradece el detalle de que me informes cuando van a pagar un cláusulazo, ¿sabes? Está bien Está bien, está bien, pero Avísame de todo Eh, pivote organizador para plat Eh, no Otra cláusula Dejadme en paz ¿Cuántos jugadores tengo con cláusulas? ¿Se van a querer llevar a todos los jugadores que tengan con cláusulas o qué? Looney también tiene cláusulas También van a querer pagarla ¿Tenía 80 millones? No, pero yo que sé Algunos más por aquí habrá seguro que quieran pagar la cláusula 158 millones vienen a pagar por Someni Sí, pues parece que sí, que vienen a pagarlos Nada, chicos Eh, cláusula que quieran pagar Cláusula que tengo que quitar No, no, no No quiero estar parándome yo aquí a hacer renovaciones que no son necesarias, pero Si me vienes a pagar la cláusula de un jugador importante Evidentemente no voy a dejar que se vaya Someni Contactado por Manchester City Tiene 4 años de contrato Someni Tiene 4 años y me va a tocar renovarlo Espero no tener que subirle el sueldo Pero la prima de contrato no se la quita nadie Tenerlo clarísimo Relevancia importante Sí, supongo que es la que tenía Vamos a ampliar un año ya que tenés nuevo No te voy a poner cláusula para evitar estas situaciones Y cobras 200 y te voy a poner 200 Es que no te voy a poner ni un euro más Uf, muy rápido ha aceptado, eh Muy rápido ha aceptado Voy a negociar esto Ya que a uno le he tenido que subir Si a este le puedo bajar voy a bajarle Para compensar una cosa con la otra Ha aceptado muy rápido Así que si quiero volver a renovarlo ahora tranquilamente Lo puedo renovar muy fácil, ya lo habéis visto con Pagándole el mismo sueldo Pero Visto la facilidad que hemos tenido para renovarlo Probablemente Probablemente le puedo ofrecer menos o menos prima O algo menos de salario Vamos a verlo de nuevo Xameni Hola Segundo intento Aunque primero había salido bien, eh Pero Vamos a probar Un año de ampliación Sabemos que no amplía más No queremos cláusula A lo mejor me pone una cifra No, no me pone una cifra Vale, pues yo te voy a poner 180 Vale, yo voy a poner 180 Perfecto Perfecto, le vamos a bajar el salario a Xameni, eh Dios, hostia Que acaba de pasar aquí Vale Vale, que se me había ido ahí Eh, 1.250.000 de prima Venga Pues ahí lo tenemos Chicos Renovado Aurelian Xameni Por, eh 1.250.000 de prima de contrato Pero bajándole el sueldo Creo que más o menos una cosa con la otra Se va a compensar Y además Tiene un año más de contrato Y le hemos quitado la cláusula Que era lo importante Ok, ¿me dejáis ya en paz? Sí, espero que sí Hendrik Alvajer interrumpido Bruno Pedidal, Sarlotte interrumpido Isabel Montero interrumpido Vale Los jugadores que subo de la cantera son Invenibles Cosa que yo ya he visto venir En cuanto he visto lo que cobraban Es que lo que cobraban no es normal Es que lo que cobraban no es normal Es que lo que cobraban, tío No puede ser Es que Simplemente no puede ser Lo que estaban cobrando sus jugadores Pues Pues nos comeremos a sus jugadores ¿Qué os digo? Nos los vamos a comer Este es Jacobo, ¿verdad? Jacobo, que se va al Cádiz Seis mesecitos A segunda división A jugar con el Cádiz Bueno Espero que Mejore Y no sé Con suerte igual hasta Hasta gana potencial Oye Había visto yo por aquí antes Mira, mira Someni Me encanta el club Así que me alegra haber llegado A un nuevo acuerdo Para seguir en el Someni Es que esto es absolutamente lamentable, tío Es que esto es lamentable Es que esto es lamentable, tío ¿Cómo permitimos esto? De verdad ¿Cómo permitimos que nos cobren El dinero que nos cobran Por este juego? Oye, hay uno ahí Que no le ha gustado Que renueve el Someni Jean-Christophe Alair No sé quién será Pero no le ha gustado Que renueve el Someni Pues te jodes Te jodes No hay nada más que decir aquí Cuatro correos sin leer Jacobo al Almería Ah, vale Jacobo ha rechazado al Almería Evidentemente porque se ha ido al Cádiz Interrupción del Someni en City Interrupción de Sebastián Reyes Vale, no se va a ir Ninguno de los canteranos Maravilloso Vale Vale, vale Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien No se ha colado ningún jugador A ver Ha salido aquí el equipo de la jornada No se ha colado ningún jugador nuestro Y no me extraña Porque el partido ha sido realmente malo Bendí carrilero Que sí Que bendí carrilero Que creéis Me habéis hecho la misma pregunta Otra vez Ahora con Carvajal Que sí Me habéis hecho la misma pregunta Desde que empezamos la temporada en agosto Modificar tus tácticas Para que el Militao pueda contrarrestar a tus rivales Militao los va a contrarrestar con las tácticas de siempre No, no hay nada raro aquí Bueno, la clasificación ¿Cómo está la clasificación en la Champions? Pues ahí lo veis Empata 16 puntos entre el Barça, el City y nosotros La Juve es cuarta La Juve es cuarta Y no ha perdido todavía Cuidado Cuidadito Vale, pues al lío Vamos al partido Espero que los defensas ya estén más o menos bien Están bien del todo No están bien del todo todavía Está mejor que antes Pero 57, 44 de soltura Todavía van a necesitar algo más de tiempo Para ajustarlo perfecto Vamos a poner a Lava, creo Vamos a poner a Lava aquí por Rudiger Y Rudiger espabila Rudiger espabila Espabila ya de ya Lunin, Lunin, Lunin fuera Vamos a llevarnos a Correia Y lo tenemos listo, ¿no? ¿Lo tenemos listo? Sí, supongo O me lo llevo a Vallejo, ¿no? Lo voy a llevar a Vallejo Lo voy a llevar a Vallejo Vale, pues Juventus Real Madrid, chicos Es la séptima jornada De la Champions Vinny, 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 Vinny Ahí está Vinicius Marcando el primero del partido Vamos al descanso Ganando 0-1 Con ese gol de Vinicius Hemos tenido alguna llenada más Aunque no la hemos definido bien Valverde Sí, me ha saltado durante el partido Estaba lesionado Pero no sé Sigue ahí jugando Voy a quitarlo Supongo Voy a sacar a Modric Vamos a sacar a Modric aquí en la media punta Retrasamos a Bellingham Y... Nada, pues Valverde Pues esperamos que no sea nada grave ¿Qué ven, Kylian? Gol Venga, ahí está Abarcamos el segundo gol Modric con Kylian Ahí está el 0-3 para sentenciar Se acabó el partido Ganamos 0-3 a la Juventus Que no había perdido hasta ahora Y estamos a un partido De ser primeros En la primera fase de la Champions Bien La verdad que bien Difícilmente mejorable esto La Champions que estamos haciendo Es muy, muy buena De hecho, solo hemos empatado un partido Que nos empatará en el último minuto La última jugada Nos está yendo bastante bien hasta ahora Alaba no ha podido frenar demasiado Qué pesados, tío Qué pesados, tío Alaba no ha podido frenar demasiado ¿Qué me estás contando, tío? Rodrigo Bastante participativo, Rodrigo En este partido Los 12 regates de Vinny Y nada, Vinicius es espectacular ¿Qué te voy a decir? Voy a decir que no sepamos ya Del bueno de Vinicius Jr Vale Seguimos, supongo Sí, bueno, Valverde no está disponible Vamos a verlo Pero entiendo que es una lesión corta Tenemos al Valladolid Que es último clasificado Luego al Benfica Vale Ok A ver si los centrales van recuperando bien ¿Rudiger, qué pasa? Que se tendrá que replantear en el futuro Rodrigo, pues no te lesiones, tío Si no te hubieses lesionado No estarías con estos problemas de soltura y tal Eh, no, Lucas no Le he dado a Valverde ¿Qué pasa con Valverde? Bueno, antes de sustituir futbolista ni nada Quiero ver qué le pasa ¿Me han dado un mensaje de esto? Sí, ¿no? Sí Eh... Cinco días golpe en el hombro No tiene nada Puede seguir Aquí, eh, hay algo que negociar ¿Algo que hacer? Mmm, sí Vale, voy a hacerlo Correa, cedido al Eh... No me he fijado ni en el nombre del equipo Al OkDoc O OkDoc, o no sé Bueno, si pagáis un 60% Para vosotros Eh... No Se me ha equivocado Me he equivocado, no Le he dado y no he ido No me he equivocado Le he dado Y como los menús estos Hay veces que no van Eh... Pues no No se ha movido Sí le he dado En fin 300.000 de valor 3.90 ofrecen Yo qué sé 4.50 por lo menos Te podemos vender, ¿no? Venga, 4.50 Y todos contentos Venga, 4.50 Bueno, entonces contentos no Porque ahora llegará el jugador Y dirá No, no me voy Y no se irá Y no se irá Como no se ha ido a este Como no se ha ido a este Como no se ha ido a este La vida La vida La vida Y el modo carrera La vida Y el modo carrera Dale, dale Pero no me pares Esto de que me pare a veces No entiendo qué significa Igual esta vez que me para por la cara Es porque hay una oferta No lo sé ¿Cuál? Ah, pues igual sí Pues igual es porque hay una oferta Que me paran así por la cara, ¿no? No sé Eh, tú A ver, si ha habido un club ya Que me ha pagado 400.000 Le voy a pedir entre 400.000 Y más de 400.000 Y Frank García Al Arsenal No, esto no es No es algo que vayamos a negociar En este momento No voy a negociar la salida De ningún jugador, ¿eh? De los importantes, quiero decir Los de la cantera que he subido Para vender, sí Obvio Eh Modric Que quiere jugar Que quiere sustituir a Valverde Bueno, a ver Nos enfrentamos al Valladolid Que es último Y Valverde parece ser que sigue lesionado Sí, entiendo que podemos Entiendo que podemos poner a Modric A Modric Y a unos cuantos más Vale, a ver Eh, Valverde fuera Valverde fuera Ok Mira, se puede quitar Un jugador lesionado Desde aquí Gracias Ya era hora Militao Ya va poniéndose En una soltura interesante 69 Rudiger Ahí está en ello Y vamos a ver Qué más cambios hacemos Porque después de esto Hay Champions Y es verdad que el Valladolid Es último Es momento para hacer Para hacer varios cambios Vamos a poner a Arda Eh Vamos a poner a Abraim Vamos a poner a Frank Podría poner a Lucas Aunque tampoco Tampoco Y vamos a poner a Hendrik Vamos a poner a Hendrik Voy a quitar a Rodrigo, tío Rodrigo no se entera De casi nada Rodrigo no se entera De casi nada Vamos a poner mape De media punta Vamos a poner mape De media punta Y venga Yo creo que con este once Es un once Bastante competitivo Eh, para este partido Incluso estoy por cambiar Y poner a Luna Vamos a poner a Luna Y además Luna Juega en el Valladolid Bueno Estuvo en el Valladolid Juega el juego poco Vale, y ahora Roles Eh, Roles, Roles, Roles Arda que juega Como organizador abierto Plame en extremo interior Y Mbappé que juega aquí De Segundo punta Modric Es que necesitamos Un todocampista Bueno, puede ser Puede ser Suameni El todocampista En este partido Y Modric El organizador Vale Vale Lo tenemos todo listo Vamos a enfrentarnos Al Valladolid Fuera de casa Y sin liadas Por favor Se acabó el partido Venamos 0-4 Al Valladolid Dos goles de Hendrik Dos de Arda La verdad que Muy bien Muy buen partido La verdad Ya está 10 de valoración Para Hendrik Partidazo el suyo Porque no sé si ha asistido No, ha asistido Dos veces Mbappé Una Suameni El otro gol ha sido De remote Vamos a verlo Por aquí Vamos a verlo Mira, están los cuatro goles Ni más ni menos Balón que le caía a Hendrik En una jugada de un córner Tocaba ahí con Suameni Se hacía el espacio Y pum Facturando El segundo gol de Hendrik Poco después Mirad esta, eh Esta arranca el solo La pisadita Se mete entre los dos centrales Como quiere Y la revienta la portería Este tío es un bicho tremendo Y tiene 79 de medio todavía Aquí en esta Mbappé Que pasaba para Arda El rechace del defensor Que le acababa cayendo Al propio Arda Y en plancha De cabeza Marcaba El Tercer gol del partido Y ya para terminar Esta otra jugada De nuevo Mbappé con Arda Arda que se iba Arda que la iba a tener Y Arda que volvió a marcar De rebote Ha metido los dos goles de rebote Pero oye Hay que meterlos Hay que meterlos Y él Los ha metido ambos Bien, ¿no? Otra victoria más Goleamos Bien Estamos bastante bien ¿Qué preguntas? Brahim ha brillado En el mediocampo Ha estado bien Brahim No ha aportado En cuanto a goles Pero ha estado bien Ha estado bien Brahim Endric ha logrado Chutar tres veces hoy ¿Qué te parece su rendimiento? No, espectacular Es un bicho imparable Y Brahim 12 regates Sí, Brahim ha estado bien Como digo No ha aportado en el gol Pero bueno Joder Ha intervenido En la elaboración En el juego Más que en la finalización Nuevo mensaje De David Alaba ¿Qué pasa? Gracias por volver a incluirme En el equipo De nada, crack Más Nueva posición disponible Para Killian MP ¿Y por qué me mandas a Lucas, tío? Porque estaba actualizándose esto Vale MCO Sí, nueva posición disponible Para Killian MP MCO Ahora tiene MCO Medio izquierdo Delantero centro Y extremo izquierdo ¿Se le pueden poner más posiciones? No creo, ¿no? No creo De todas formas Ya tenemos aquí Todas las posiciones Que me interesaban Vamos a volver A ponerlo De delantero centro Y ahora Si yo quisiese Pues podría entrenarle Roles diferentes En esas posiciones Por ejemplo Este de delantero móvil Para delantero centro Pues no te creas Que me interesa demasiado Porque con las tácticas estas Tiene que haber un cazagoles Así que casi siempre Por no decir siempre Va a ser cazagoles Luego el rol de extremo izquierdo Pues no me interesa Estamos jugando un 4-2-3-1 Igual me interesa Lugar de extremo interior De extremo izquierdo Me interesa extremo interior Pero de medio izquierdo Sí Y de MCO Bueno, de MCO Podría interesarme No aparece segundo ¿Por qué no aparece Segundo punta Para entrenarlo? Ah, segundo punta Ah, vale, vale, vale Te pone un nombre aquí Falso 9 Pero luego si ves La progresión de rol Es segundo punta Vale, ya está Pues este también Que es el rol En el que ha jugado En el partido anterior Y ha asistido dos veces No ha marcado Pero bueno Ha dejado dos asistencias Así que ni tan mal Vale, pues eso Pues habrá que ir entrenándole A Kilian Esos roles Vale, simplemente por eso Lo he cambiado de posición Pede Valverde Recuperado la lesión Era una tontería Y los traspasos ¿Qué? ¿Hay algo que mirar? No Repito que a mí me parece Surrealista Eso de tener que estar Metiéndote En los traspasos Cada día Sale Vale Vale, este es el que sale Cedido Traspasado No va a salir nadie Tranquilos Pedro Correa Se va al Alk Okdud No tengo ni idea De dónde es Será de Arabia Saudí O algo así ¿No? Supongo Correa cedido Introducción de Sebastián Reyes Al Motherwell Pero interrupción Por lo que he pedido No porque haya rechazado Próximo partido En dos días ¿Se juega toda la jornada Última El mismo día? Pregunto 29 de enero Sí, sí Se juega toda la jornada El mismo día O sea Esto en la vida real También va a ser así No lo sé No lo sé Pero tendría todo el sentido Del mundo Teniendo en cuenta Que todos están clasificados En lo mismo En una misma liga Oye A ver Ha salido aquí el equipo Arda, Mbappé y Hendrik Los tres en el equipo de la semana Bien Pues nada Le toca enfrentarse al Benfica ¿Qué os digo? ¿Qué os puedo decir de Benfica? Pues no sé qué puedo deciros Está decimonoveno Lo que sí os puedo decir Es que vamos a mirar la clasificación ¿Cómo está la clasificación? ¿Qué equipos están ya adentro? ¿Fuera? Recuerdo Clasifica los ocho primeros Y del noveno Al vigésimo cuarto Juegan Una ronda previa ¿Hay alguno aquí Que esté al límite? Uf Sí, sí que están al límite Fijaos que el Sturgrath Bueno, bueno, bueno Hay un montón de equipos Aquí con ocho, nueve puntos Que todavía pueden quedar fuera Están casi todos Con opciones de clasificar A ver cuál es el Es que hasta el trigésimo primero Que es la Atalanta Atalanta y Leipzig con cinco puntos Aún tienen opciones de clasificar Remotas Muy remotas Pero tienen opciones de clasificar Solo hay eliminados Cinco equipos Brujas, Sporting, Randers Alstads Y Young Boys Son los únicos equipos Que en este momento están eliminados El resto tienen opciones de entrar todavía Y por arriba Opciones de entrar entre los ocho primeros Pues hay bastantes equipos con opciones El PSG que es el último Suma 13 Hasta el decimoséptimo Que es el Liel que suma 10 Tiene opciones de entrar entre los ocho primeros todavía El Atlético de Madrid Está fuera de los ocho primeros El Liverpool está fuera de los ocho primeros El Inter está fuera de los ocho primeros El Dortmund Está muy abajo el Dortmund Bueno, el Dortmund es que está fuera de los 24 primeros Terrible Bueno Mira, los ocho primeros ahora mismo Serían París-Ajumén Gastón-Vila Juventus-Bayern Bolonia Bolonia ¿Qué hace el Bolonia ahí? Igual ha tenido suerte con los emparejamientos Es que esta es otra, tío Es que Este formato no tiene ningún sentido Este formato Este formato que se ha inventado Los UEFA no tiene ningún sentido Es que se puede clasificar en Bolonia Y el Dortmund quedarse fuera Quedarse fuera de los 24 incluso Es que No sé, no sé No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Eh, mira, me ha león de Di María Joder, qué grande es Di María, eh Qué grande es Di María Y esta no me fica Pues, eh Se va a enfrentar a Mendy Lo va a tener difícil, eh El bueno de Di María Dos mensajitos sin leer ¿Qué pasa? Sé que va a haber de estar recuperado Pero espera seguir en el 11 Uff Vamos a ver cuánto de recuperado está Y decido, eh Eh, antes de entrar al partido ¿Hay algo aquí nuevo? Sí, ¿verdad? Sí Dos ofertas por Elliot Platt Vale, yo creo que esta oferta No debe bajar de los 400.000 A partir de ahí negociamos De todas formas Es que yo no sé ni para qué estoy negociando esto Si sabemos que no se va a ir Pero bueno Yo lo negocio Yo lo negocio No sé Confiaremos en que algún día Se irán Pero Había pensado yo ya una cosa Y es Eh, ahora cuando termine este episodio y tal Renovar a estos jugadores Para intentar bajarle los salarios Creo que Creo que lo voy a hacer, eh Creo que lo voy a hacer Bueno Vamos a enfrentarnos al Benfica Eh, Valverde está Bien No tiene soltura Pero está bien De hecho, Modric está algo cansado Nada Nada, nada, nada No hay aquí debate Juega Fede Braille lo voy a quitar Eh, Looning Voy a llevar a Pereira Y ahora aquí ¿Qué? Nada, aquí en principio no voy a tocar a nadie Vamos a salir con todo Quiero ganar el partido Sí, bueno Voy a quitar a Rudiger No, no por nada en particular Me da pereza Me da pereza Rudiger, tío A ver si espabila A ver si espabila Que ya ha militado Ya ha militado está bien Eh, ya ha militado está bien A ver si Rudiger también empieza a subirse ahí Eh, lo he quitado básicamente porque quiero poner a Camavinga, eh No porque quiera quitar a Rudiger tampoco Vale, ¿Lo tenemos todo listo? Sí, lo tenemos todo listo Vamos a enfrentarnos al Benfica en casa En la última jornada De la Champions Kylian, Kylian, Kylian ¿Qué jugador había hecho? Para el portero Al palo Buf, qué balón de Camavinga Para Militao No sé qué hace Militao ahí Gol de Eder Militao Que se ha quedado ahí después del córner Y ha marcado Y se ha movido como un delantero Nos vamos al descanso Con un gol de ventaja En un partido que está siendo espesito, eh Eh, no está poniéndolo fácil Para nada el Benfica Uy, qué golazo iba metiendo, tío Que lo ha hecho Vinny metiéndose entre centrales Vinny que lo va a tener Se ha liado, se ha liado un poco, tío ¿Por qué ha retrocedido? Se acabó el partido Por la mínima Pero ganamos al Benfica 1-0 Pero nos vamos a clasificar A los octavos de final Como primeros De la liguilla de la Champions Así que, bien Bien, la verdad es que no podía ser mejor Somos primeros Ya está, no hay más Y este partido Este partido Lo vamos a omitir, ¿vale? No ha sido un buen partido Pero da igual Da igual Teníamos que ganarlo Y lo hemos ganado Ya está, fin Hemos sumado prácticamente Prácticamente todos los puntos ¿Qué nos ha faltado? Eh, cámbiame de competición Por favor Eh, no 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 ¿Dónde está la Champions? Bueno, la Champions lo último Venga, aquí está 22 puntos hemos sumado finalmente Eh, 22 también El Manchester City Aunque nosotros Con una diferencia de goles Bastante mejor Ahí veis, 22 a favor Uno en contra Eh, es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad Solo nos han marcado un gol Y fue La última jugada de un partido Eh, hemos sido Muy, muy buenos en la Champions Luego el Eh, City ha marcado casi lo mismo Ha marcado un gol más, de hecho Pero ha encajado a 11 Y el Barça Que ha perdido Puntos en la última jornada Empatado Y se queda con 20 Pues ahí tenemos a los Ocho primeros clasificados ¿Qué somos? Real Madrid Manchester City Barça Bayern de Múnich Juventus Paris Saint-Germain Bolonia y Arsenal Y ahora ¿Quién más ha clasificado? Eh, PSV Estos a octavos A partir del noveno Clasifican a 16 avos PSV, Salzburgo Aston Villa Feyenoord Leverkusen Girona Inter Milán Stadebrecht Y Atlético de Madrid Quedan fuera Quedan eliminados De la Champions Lille Mónaco Benfica Liverpool Borussia Dortmund Que me parece Me parece Gordísimo Benfica Liverpool Y Dortmund Quedan fuera Esparta De Praga Stuttgart Dinebo Sturgras Chattard Leipzig También me parece Gordísimo Que haya quedado eliminado Celtic No, pero Atalanta Sí Brujas Sporting Young Boys Landes Y Halstead Pues ahí Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Como ha acabado esto ¿Es mejor equipo El PSV O el Feyenoord Que el Liverpool? Pues evidentemente No Pero claro Que esto también depende Mucho de los enfrentamientos Y al final Pues es probable No sé No me voy a poner a comprobarlo Pero es probable Que hayan tenido Enfrentamientos más favorables Y que por eso Han clasificado Estos y no los otros De hecho ¿Qué estoy diciendo? Clasifican del 9 al 24 ¿Por qué he contado Solo hasta el 18? No, no, no Clasifican hasta el 24 Se me ha ido la cabeza Se me ha ido la cabeza Por completo Han clasificado también Lille, Mónaco, Benfica, Liverpool Olosio, Dorme y Sparta de Praga No, no, no Se me ha ido la cabeza Los que quedan eliminados Son estos de aquí Bueno, vale De los que han quedado eliminados Solo en Leipzig Leipzig y Atalanta Son quizá lo más Lo más flojo Se me ha ido la cabeza No me hay caso Vale, no me hay caso Es que como tampoco Te lo marca aquí De ninguna forma el juego Igual que te marca En la clasificación A ver Igual que te marca arriba Siguiente fase Te podría marcar A partir del noveno Yo qué sé O que te ponga Siguiente fase también O que te ponga Ronda previa O algo así Y a partir del 25 Que ponga eliminados No sé Da igual Da igual La cuestión es que Nosotros no vamos a conocer Rival Hasta que se juegue Esa ronda De 16 avos Entre los equipos El 9 al 24 Valverde no sé qué Premio del torneo Me dan premio Uf, uf Cuánto dinero Cuánto dinero Ojalá fuese ese dinero Para traspasos Pero ya sabéis que no Y aquí precisamente En traspasos Vamos a ver Que tenemos una oferta Por looning De cesión de Ososuna No Y por Bruno Pereira 1.700.000 ofrecen Bueno pues te vamos a pedir Entre 2.250.000 Y 2.000.000 Limpios Vale Seguimos Sí Porque acabo de ver Que tenemos un partido Contra el español Este partido No sé si es que no lo he visto O es que lo han puesto aquí ahora Ah no, no, no El partido del español es fuera Vale, vale, vale Yo ya me estaba asustando No sé por qué había visto aquí Claro No sé, había visto la fecha 30 de enero Y el partido del español Y digo Vale, jugamos el 30 de enero Contra el español Ya me iba yo aquí A pegar un tiro Vale, Vinny Cambio de posición a medio izquierdo Vale, necesario Necesario Era necesario Completamente Y ahora entrenar El extremo interior De De medio izquierdo Y Plat Plat, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ya eres pivote organizador? Es que no sé qué quieres No sé, le voy a poner a entrenar otro rol Es que no sé qué quieres No sé qué busca Algo más Tienes que enseñarme algo más ¿Podemos seguir? Sí, podemos seguir Vamos a acabar el mercado Por cierto, yo llevo ya aquí Dos horas y cuarto Vale, os lo comento Porque es probable Que este episodio Lo vaya a dividir en dos Porque se me va a ir A más de una hora seguro Segurísimo Vamos a hacer este Último día del mercado Último día en el que no va a pasar nada ¿Verdad? Bueno, oferta por Vinny Es que esto no No, no, no corresponde Luego por este Pues 200 mínimo Y ofréceme Y a ver si Cuela Dos millones 250 mil Perdón Por ti Vamos a pedir Dos millones 250 mil Lo de que no vaya Lo de que no vaya Me mata, eh Me mata Lad 400 mil Vale No se va a ir, eh No se va a ir Pero bueno Yo lo tengo que aceptar Por si acaso Otra oferta por Vinny Dejádmelo en paz a Vinny Que no se va a ir a ninguna parte No, traspasos Ahora el Milán No Me queréis dejar en paz A mis jugadores titulares Que no se va a ir a ninguno Ni los suplentes tampoco Solo se van a ir Los de la cantera El Valencia por Alaba Veis que no me avisa de nada, eh No me avisa de absolutamente nada De Iseira Eh 300 No Si me han aceptado 450 Pues entre 450 Y 500 Lo de que yo estoy aquí pidiendo Cantidades para nada Porque esto es para nada Me parece muy Muy gracioso Y muy divertido Vale Ya hay dos que han rechazado Perfecto Que guay Que guay Que guay esto, eh De los canteranos Con super sueldos Que luego son invencibles Que guay Eh Courtois Bayer de Múnich Oh Me ha metido aquí ¿Dónde me has metido? Me he metido al centro de traspasos Eh No Flat 400 Sabemos como va a acabar Pero bueno Yo que sé Hay que intentarlo Y por este 425 Porque antes con 450 Ni siquiera han aceptado Negociarlo Eh Vale Estamos 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 Puedo seguir Nuevo correo electrónico ¿Qué pasa? Otro que ha rechazado Vaya que es sorpresa Eh ¿Seguimos? Sí, seguimos 6 horas El Athletic Club Quiere a Rodrigo Góez Pero ¿De dónde saca el dinero Para fichar a Rodrigo Góez? ¿Cuánto va a ofrecerme? 100 millones Vale Tiene 100 millones El Athletic Club Para Ah, 100 millones Y un jugador Para ficharme a Rodrigo Eh Tú, ¿Qué pasa? Otra oferta Pues ya lo hemos dicho Entre 425 Y 400 No se va a ir Pero Pero sí, sí Pero sí, sí Yo qué sé La única opción De vender a estos jugadores Es renovarlos Y bajarles el sueldo A todos Y ponerles cláusulas Bastante bajas Si no hago eso Difícil, eh Difícil, difícil Lo veo Tres horitas Para el final del mercado Oferta que no haya llegado ahora Oferta que ya Poco se va a poder hacer Me ofrecen a Ansufati Por Mendy Mira, Ansufati Este no iba a ser El próximo blando de oro Ahora me lo están ofreciendo En un intercambio con Mendy Este que ha rechazado ya la otra Sí, ha rechazado ya la otra Perfecto Qué guay Pues Si ya me han ofrecido 2.250.000 Lo siguiente que pido Son 2.500 Y así vamos subiendo Poco a poco Hasta ver cuál es el límite Que puedo sacar por un jugador ¿Podemos seguir? Sí Porque aquí me vamos a decir Que han rechazado a ambos No sé por qué estoy perdiendo El tiempo negociando esto No se va a ir ninguno Es tremendo Pero es que No me extraña No me sorprende Que ninguno se vaya a ir Con los sueldos que tienen ¿Cómo se van a ir? ¿Quién va a pagarles esos sueldos? Es que Viven completamente ajenos A la realidad Parecen los aficionados del Barça En muchas cosas Que viven ajenos a la realidad En su universo paralelo Pues eso es un poco Lo de estos canteranos Vivís en otra realidad Si pensáis que alguien Nos va a pagar Lo que os estoy pagando aquí Si fuese por mí No se estaría pagando esto 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 es que viene Del juego De que Fichas canteranos Y le ponen el sueldo Que le da la gana Bueno ¿Qué queda? Ah No queda nada Las ofertas esas Que se han quedado ahí negociándose Se van a quedar ahí Vale Pues esos dos traspasos No van a llegar absolutamente nada Se ha acabado el mercado Y no hemos sacado A ningún jugador De los que he subido Solo a uno Y porque Era una cesión Pues Pues que bien Pues que bien Aquí ya no aparece nada Bueno Parece que me han enviado Ahora una oferta Por Por Álava Pero ya está Está bien la cosa Está bien la cosa Con los tíos estos Está bien la cosa Avanzo un día más Vamos a llegar al día Del Del partido contra el español Y aquí Supongo que se va a acabar El episodio Lo de Lucas Es una notificación Que va a quedarse ahí Permanente parece No hay solución para eso Simplemente Lucas No voy a renovarlo ahora ¿Eso era el informe Del ojeador? En plan de la academia Ah sí, sí Sí que era Sí que era Sí que era ¿Qué me traes? Porque el de Brasil Vino flojito Mira También Remy Este parece que Puede valer para algo Qué flojo Qué flojo Tío Oye Que se supone Que este tío es Es bueno Es un buen ojeador No es uno de estos Que ficha por fichar Bueno A los que son malos No los voy a fichar Para el filial Porque ya veis Que si no les puedo sacar Un beneficio económico Si no puedo venderlos luego Para qué mierda Los quiero yo En el filial Tienen mal potencial Eh Vale Pues hasta aquí Hemos llegado Prácticamente Casi Dos horas y media He estado grabando esto Lo dividiré en dos episodios Como ya he dicho Y Nada Pues espero que os haya gustado Y tal Mercado ha sido El mercado ha sido bastante caótico Pero El mes de enero Ha sido Perfecto Hemos ganado todos los partidos El mes de enero Incluyendo la final De la supercopa Dos rondas Que hemos avanzado A la copa del rey Dos jornadas Que hemos ganado La champions Y que nos han permitido Ser primeros Y tres partidos de liga Que sinceramente No sé que nos permiten Ah Nos permiten estar líderes A cinco puntos del atlético Esto no lo sabía Ah vale Pues esto es una gran noticia Esto es una gran noticia Vale Pues nada Hasta aquí hemos llegado chicos Espero que os haya gustado este episodio Eh Podéis dejar un like y todo eso Y nos veremos en el próximo Afrontando ya la recta final de la temporada eh Febrero Marzo Abril y mayo El final Donde se juega A champions de verdad Adiós Game over ¡Suscríbete!